Hola a toda nuestra gente de mi bien, bienvenidos sean todos ustedes a este momento para darle un tema de vital importancia del maravilloso mundo del béisbol. Pero antes que nada, Eduard Ventura, vamos a poner este espacio en mano de Dios Todopoderoso para que nos dé sabiduría e inteligencia. Saludos, ¿cómo está? Amén, amén. Saludos mi gente, que Dios les bendiga a todos ustedes. Señores, resulta Castillo que Robinson Cano, que está participando de una manera magistral en la República Dominicana, en lo que es el torneo otoño invernal, ya en esta fase final con las estrellas orientales, pues resulta que Robinson Cano, aparte de que dice que quería, que quiere que los recuerden como el capitán de la serie del Caribe. Pero aquí no vamos a tratar ese tema, vamos a decir aquí la razón por la que Robinson Cano terminó su carrera con los Yankees. Castillo, dice Robinson Cano, que en días recientes declaró pues que, dice él, nosotros, refiriéndose a él, a su abogado y a los Yankees, le habían dicho que querían venir y que tenían que jugar con los Yankees, tenían una reunión y que al abogado de Cano le dijeron lo siguiente, Castillo, por eso mucha gente se indigna con los Yankees, yo creo que dentro de ellos, por eso tú eres una de las razones por la que eres fanático de Boston. Dice él que al abogado de él le dijeron que yo soy un simple empleado y que si tienen otra oferta, pues que la tomen. Que si tienen una mejor oferta, porque no decía que la pueda tomar, contó el veterano, que como decíamos, aparte de esto que contó, también dice que le gustaría que lo recordaran como el capitán de la serie del Caribe. Mérito que creo, insisto, debe tener en sus manos, Luis Polonia Castillo. Bueno, Edwin Ventura, a veces yo creo que hay gente, soñar no cuesta nada. Yo creo que se equivocó, yo creo que quiere quizás que los recuerden como el gran capitán de las estrellas orientales. Porque realmente para ser capitán de la serie del Caribe, primero su equipo tiene que haber participado en muchas series del Caribe y lamentablemente las estrellas no son ese equipo. Y independientemente de que cuando usted sale del país, que está representando a la patria, pero ojo, generalmente no es a un refuerzo que ponen como capitán. O sea, ponen a uno del equipo, para la redundancia, que ha ganado. Por supuesto. Entonces, yo no creo que acá no. Podría, él podría hacer su deseo, perfecto. Me gustaría que me recuerden como el capitán de la serie del Caribe, pero ¿por qué? Si los méritos los tiene otro. O sea, ese es su deseo, pero lamentablemente si hay uno que hay que recordar como gran capitán de la serie del Caribe, pues Mérito sería Miguel Tejada o Luis Polonia. Oye, en la época moderna de ahora, Emilio Bonifacio. Pero decir eso no creo que le encaja. Y eso que usted dice de los Yankees, es una noticia que no la entiendo mucho. No sé si se refiere al contrato aquel cuando él fuimos con Seattle, si se refiere ahora, no sé. No, 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 no. Él se refiere a cuando salió de los Yankees. Cuando salió de los Yankees que fuimos con Seattle. Exacto. Pero yo creo que los Yankees, lo que pasa es que, Edward, el equipo de los Yankees tiene una política muy estricta. Es posible que los Yankees estuvieran investigando de que el hombre no andaba tan, 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 ya usted sabe. En buenos caminos. En buenos caminos. Entonces, yo soy de los que creo que Cano me defraudó. A mí y a muchos. Porque hoy día, en el retiro de béisbol de Grandes Ligas, no fue un salón de la fama. Entonces, ese asunto, yo creo que debe, debe callarse. Porque hay cosas como que no le encajan. O sea, ya eso pasó. El equipo contratazo con Seattle. Después vengo con los medios. ¿Cuándo los medios? Lo traspasaron. No, va en el mismo contrato. Lo traspasaron, pero aparte de eso, te sancionaron ya. Cállate mejor, muchacho. Sigue con tu negocio, el asunto de la basura. Sigue jugando con las estrellas para que te mantengas. Vete para otro lado. Haz lo que tú quieras. Pero, olvídate del Yankee. No hable de los Yankees. No hable de los Yankees. Ya él no va a regresar a Grandes Ligas. Ya no. No, no hable de Seattle. No hable de los Yankees. No hable de los Yankees. Tú le quedaste mal a la fanática. Tranquilo, malo. Ya. Mira, sigue bateando ahí. Que está bateando muy bien. Por cierto, Castillo. Pero no aspira a ser el capitán de la serie. Por cierto, Castillo. Muy bien que le está yendo a Robinson Cano. En la serie final de la República Dominicana. Pero, bueno, vamos a esperar. Señores, a ustedes las gracias. Recuerden ir al canal secundario nuestro. Mírenlo ahí. Se llama arroba mi gente 2. Hay un contenido muy interesante. Vayan y véanlo. Un recorrido por todo Central Park. Con todas las nieves y demás. Vayan y vean ese contenido que está muy, pero muy interesante. Y nada, recuerden, lunes a viernes estamos aquí con todos ustedes. Que Dios les bendiga, mi gente de MVPN. Gracias.